No vengo de alma, hombre mío Nuestras vías, como ahora no existía No es de otro, y así no siento tuyo No quiero nada que he leado a mi pérdida Y le dame en el alma hasta que no Dime, ¿qué me diste con mi espalda? Dime, ¿qué me diste con mi espalda? Dime, ¿qué me diste con mi espalda? no 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 Que el cariño que en mi vida no me hiciera No lo tiene, siempre me trajo la piel Dile que me dé su tierra reina Que el cariño que en mi vida no me hiciera No lo tiene, siempre me trajo la piel No lo tiene, siempre me trajo la piel Que el cariño que en mi vida no me hiciera No lo tiene, siempre me trajo la piel Ahí se quedó, dieta para todos No lo tiene, siempre me trajo la piel